¡Hola! ¿Qué tal? Ya que llegó el verano, hoy vamos a hacer de una forma fácil y rápida helado. Lo primero que haremos es coger la leche y lo combinaremos con la leche condensada. Una vez hayamos mezclado bien, lo reservamos. En otro bol, cogeremos la crema de leche y la batiremos bien por unos cuantos minutos hasta que se formen unos picos. Una vez hayamos mezclado bien la crema de leche, la reservaremos. Cogeremos otro bol y pondremos ahí los chocolates y los picaremos muy pequeños, lo más pequeños que podamos. Y lo agregaremos a nuestro bol con leche y leche condensada. Lo mezclaremos. En ese momento si deseamos agregamos la vainilla. Nuevamente mezclamos bien. Y el último paso que haremos es juntar ambas mezclas. Le daremos una última batida y eso es todo. Lo meteremos a refrigerar. Pasada aproximadamente unas 3 horas, agarraremos y lo último que haremos es moverlo para que todo el chocolate no quede abajo. Como habrán visto, es una forma muy fácil y rápida de hacer helado. Espero que les haya gustado el video. Que le den like si les gustó, compartanlo y suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.